bien hola que tal madridista recorda deja like y suscribios a este canal vamos con la noticia de hoy de verdad sabí es un hipócrita un falso no es algo que os sorprenda mis palabras porque de verdad vaya personaje bien que ha dicho ahora le han preguntado un poquito el tema arbitral el tema real marín negrina todo ese tema para el clásico desde el club no queremos condicionar para nada cualquier árbitro que venga a pitarnos no lo que tenemos que hacer es no tenemos bueno lo que no tenemos que hacer es condicionar a los árbitros no es lícito no me gusta que se presione al comité técnico de árbitros hay que dejarles trabajar creo la honestidad de los árbitros de verdad este señor que cada vez que estaba en el campo había una falta y empezaba a ayudar a los árbitros de una manera increíble ahora en la banda como entrador no para de cajarse al cuarto árbitro también no para es un señor que ha vivido con el caso negrera todos sus logros están manchados por el caso negrera y ahora va de chulo como no no aquí no pasa nada los árbitros son muy buenos hay que creer la honestidad de verdad de verdad no seas tan falso hijo que tú eras el primero que no paraba de llorar ahora claro ahora con el caso de negrera estás un poco más escondidito no pero de verdad en el fondo no se esconde lo que eres que siempre ha sido un llorón un falso y un hipócrita no